Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Increíble el equipo y estos méritos de ellos. Ya no hay mucho más adjetivos para calificar tu presente, la del equipo y el trabajo que venís haciendo. Felicitaciones. Gracias, gracias. La verdad es increíble. Se labura mucho para estar acá, cuesta mucho estar acá. Y estos resultados la verdad que te motivan. Pudimos hacer muchas diferencias en el campeonato. No hay que quedarse tranquilos, seguiremos laburando para mejorar, pero bueno, más que contento. ¿Cómo fue desde arriba, Tiago? Muy sufrido las primeras vueltas, y una carrera muy dura, sobre todo para el auto, los frenos, las gomas, todo. Pero bueno, dimos todo y ya no había nuestro favor. Uno pensaba que con los kilos te ibas a caer o te iba a costar más en la segunda parte, pero terminaste con la mayor diferencia de la carrera. Sí, tratamos de enfocarnos en la primera parte, en cuidar mucho el auto, lo pudimos lograr y eso nos dio una ventaja en el final. ¿Hubo un trabajo que se había pensado esto, Tiago? Sí, por supuesto. Ya desde que llegamos al final estamos con 40 kilos y se trabaja para eso. Felicitaciones. Gracias, agradecido con el Euguchi, que viene en el motor, en familia, en amigos y todos los sponsors. Ahí está el testimonio de Tiago. En variables de setup y creo que la final teníamos un gran ritmo. Así que felicito a todos, a todo el grupo. Una lástima lo de Leo, pero feliz por la victoria, volver al triunfo en el TN después de un tiempo y con este equipo que me dio dos campeonatos. Sin dudas y en un momento muy especial. ¿Qué significa para vos esto que te toca vivir este fin de semana y en tu vida? Sí, bueno, contento. Lindo momento. Venimos de un podio en posadas. Parece que Cruz nos trae suerte, así que esperemos seguir así. Inolvidable, obviamente, lo que vivís hoy. ¿Lo viste, Leo, que se pasa más allá de que venía con un problema mecánico? Sí, pero vi que tiraba un poquito de humito, había un poco de humo antes de que se pase. Pensé que tenía algún problemita en la hidráulica o algo, y en el momento que frena, veo que frena en el punto que hay que frenar, pero no para el auto, no me di cuenta que algún problema tenía. ¿Lo despedís ganador al Focus? Parece que sí. Gracias, el testimonio. Gracias. Gracias.